Pues el día de hoy nos encontramos con Sergio Lozano para que nos cuentes las características de tu personaje en los Guajolotes Salvajes. Así es. Bueno, mi personaje, que se llama Kael, con K, es el que viene a darle color a esta familia de blanco y negro, ¿no? Que son tres hermanos que ya están grandes y viven en un mundo, bueno, sobre todo dos que viven en esta casa, en Puebla, que se dedican a cuidarla y nada más. Entonces, mi personaje es el novio del personaje que interpreta Margarita Graal, es este novio joven, es este colágeno, ¿no? Entonces, él llega a darle este color, a darle este desorden, esta salsa, digamos, que al mismo tiempo llega a meter mucho desorden y mucho moverle el tapete un poco a ella en cuanto a todo este... Ella está acostumbrada a ser la titiritera y entre también el personaje de Nina, que es esta otra chava, que es la vecina, llega a meterle un poco como esta inseguridad de, híjole, ¿será que me dejarán por esta chavita? Entonces, es el que llega como a moverles un poquito la realidad y es el personaje que no tiene problemas, o sea, aquí los personajes son muy complejos. El suyo, la única complejidad que tiene es que nada le preocupa. Es el típico millennial, el que sale un periodicazo y en cinco días como sale otra noticia se olvidó la otra, ¿sabes? Entonces, como es el estereotipo de esta generación que todo se olvida en un segundo, ¿no? Es este personaje superficial que no tiene mucho fondo, pero que al mismo tiempo la gente se va a divertir mucho con él, justo por eso. ¿Pero por qué anda con una mujer mayor, su sugar mommy, o cuál le saca dinero? Ella es una actriz súper reconocida y él es un actor en crecimiento, ¿no? Que de hecho ella presume a sus hermanos de que casi se queda con tal personaje en tal película que iba a ser como el super boom. Y yo lo, y ella lo coachó y tal y no sé qué y hasta él les hace el acting de la audición que hizo y realmente se muestra que tan buen actor es o no ahí y pues realmente se nota que él pues no tiene mucho que ver con ella y realmente su interés con ella pues es pues que él le puede presentar a gente de interés y no, y que él lo que quiere con ella no es que él ni quiera con ella ni nada y de hecho al final de la obra van a ver realmente el interés que él tenía con ella no era de aquí, ¿no? Si no era totalmente otro, entonces este... y eso le va a servir a ella porque todos los personajes como en cualquier buena obra de teatro o en cualquier historia dramática no son los que empiezan con los que terminan. Entonces mi personaje es el mismo, el que empieza y el que termina, es el único, pero es uno de los que provocan que esos personajes tengan ese cambio. Es uno de los que ayudan, igual que Cassandra, el personaje de Beatriz, que ayudan a que esos personajes tengan ese cambio, ¿no? Que es como inconscientemente te ayuda a que tú tengas ese cambio, ¿no? Y a que tengan esa unidad de esos tres hermanos. Entonces mi personaje inconscientemente es el que llega a ayudar sin tener la intención de ayudarlos y hacer ese desorden que al final es ordenarlos a ellos. Entonces es un personaje que a mí como actor es muy divertido hacerlo, pero como persona sería muy aburrido ser esa persona, ¿no? Entonces está muy divertido y creo que la gente se va a divertir mucho con el personaje, con la obra y les va a gustar muchísimo. ¿Este personaje lo estás combinando con algún otro proyecto? No, ahorita no, ahorita estoy enfocado en este nada más y bueno, espero que no se me combine con nada. Yo estoy enfocado en este y bueno, a ver qué viene próximamente. Hasta el año que entra tengo algo, pero ahorita estoy enfocado en ser un guajolote salvaje. ¿Qué has hecho anteriormente? Vengo de terminar, bueno, de haber hecho Albertano contra los monstruos para Televisa con Ariel Miramontes, Maribel Guardia, Olivia Collins. Fue un proyecto muy divertido, igual de comedia. De hecho ahí fue donde Claudio Carrera me vio y dijo, es Kael, ¿no? Es el personaje. Me vio, me hizo un par de lecturas y de ahí dijo, es el personaje perfecto. He hecho series que están en Netflix, en Amazon Prime, pero es la primera vez que hago teatro de este tamaño. Había hecho microteatro y teatro mediano, pero es la primera vez que hago teatro y con semejantes productores y tamaño de elenco. Entonces estoy muy contento y ya me urge que sea el primero de septiembre. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. ¿Arreglas tu número de celular? Gracias a ustedes.